Una mujer ha sido detenida a primera hora de la tarde de este martes como presunta autora de un incendio en las instalaciones de los antiguos friolíficos Fripesa, situados en la avenida Hispanoamérica de la capital onubense. Los hechos han tenido lugar sobre las 5 de la tarde cuando la mujer arrestada se encontraba buscando comida en esta nave abandonada y ha provocado el fuego. El peligro se ha originado al encontrarse muy próximos seis bidones de aceite de motor. En principio eran cartonajes, basuras y corchones viejos y usados, pero cuando uno de los que vive aquí, de los inquilinos, nos ha comunicado que había seis bidones de acetileno. En principio era acetileno, lo que nos informó de acetileno es un gas muy peligroso. Total, cual es nuestra sorpresa, que al final ha dicho que como era medio rumano no hablaba bien, no era aceite de motor. Con lo cual estáis viendo los bidones, hemos tenido riesgo en uno de ellos, hemos tenido riesgo. Hasta el lugar de los hechos se han desplazado tres dotaciones de bomberos de Huelva y seis efectivos de la policía local, acompañados por dos oficiales. Unos y otros conocen ya a la perfección este enclave, en el que los fuegos son bastante frecuentes. Este verano tenemos aquí ya varias actuaciones y la verdad que tenemos el plano en la cabeza y nos movemos como por nuestra casa. A ver si la van a derribar o a ver lo que hagan, pero la verdad que ya nos ha dado bastante riesgo. Otro inmueble que se incendia por su abandono y mal estado. Como suele ocurrir en estos casos, hasta que no ocurra una desgracia, no se actuará en este espacio.